Escuchas Salsa Baúl para venezolanos Renuncia a tu olvido, renuncia a perderte No alcanzó tanto amor Hábrale claro, fresa No, es preciso decir Que me quema tu voz, que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas Buenas noches, es muy bueno oír tu voz También te quiero yo En toda Latinoamérica suena DJ Gustavo Escudero En toda Latinoamérica suena DJ Fleming Si te vas, hoy te voy a decir la verdad Cansado de estar aquí Mi apresa Mi miedo infantil Si te tienes que ir Vete de una vez y ya Tu presencia sigue aquí Y no me abandonará Herido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo no podrá borrar Si lloraste Si lloraste Yo te quise Consolar Si gritaste Yo te quise Apaciguar Tu mano Lo he querido Soltar Todo es tuyo Aún Aquí estás bien lejos Y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Algo está cambiando ahora Todo cambia de lugar Todo cambia de lugar Aún no entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarte Despierto y aún se me hace difícil creerlo En el pegue de la salsa Darte dormida en mi pecho Tu cuerpo desnudo contemplo Y me siento feliz Mis manos inquietas te atrajo De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El volver a amarte Amarme Somos en el cuarto Disfrutando de un encanto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Somos el placer Refrutándose por nuestros poros Y que bello es ver amanecer Amándote 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 DJ Gustavo Escudero Necesito palabras Hablar Hablar Leclaro Fresa Verte de cualquier manera Para reír Y conversar Y caminar De cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como día domingo Como día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún no se lo quiero Y dejar hablar la voz Del corazón Tal vez te vi Quederte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Ser lo aventurado Si el romper Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me volví Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque sin tu amor Como has llegado a mi vida Como has entrado en mi mente Como ladrona una noche Te robaste el corazón Aunque tú no quiera yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Como has llegado a mi vida Como has podido ser tan fuerte Diciéndome Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarme Es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en su alma Solo lleva El dolor de la traición Y esa eres tú Y esa luz Es amarte enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás Igual que los demás Es tu corazón Haz con él Lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel si el calor Te hace falta en las noches Pero por Dios, amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Directa al corazón ¡Háblale mi niño! Se escapa de mí el amor No encuentro la solución Ni a dónde voy De golpe todo cambió Y tanto amor que creció Porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado Desecho, destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar Ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El que morirá Si se ve recompensado Solo Solo Siempre vivo así Mi vida solo Desde que te fuiste Me he quedado solo y triste Al saber que ya no estás Solo Y siempre vivo así Mi vida solo Recordando tu partida No has cerrado aún la herida Y cada día duele más Y cada día duele más Solo Ya yo no sé si volveré A sonreír No soporto este fracaso Tengo el alma hecha a pedazos Al saber Que te perdí Solo Porque no sé si volverán Aquellos días Cuando cantaba por las calles De alegría Ya yo no sé si volveré A ser feliz Solo Porque no puedo ya decir Que tú eres mía Ya no disfruto De tu grata compañía Te llevaste lo mejor Que había Poco a poco Nuestro amor Se está dejando Sin compasión A los sufrimientos Que pueden adueñarse De ti Y de mí Tu sonrisa No es la misma De ayer En tus ojos veo La diferencia La falsedad De tus caricias Mi corazón No me unte Como pretendes Olvidar Aquellos momentos Que compartimos Con amor Y sin fronteras Sé que no puedo Continuar Solo sin ti Si no das Tu mano Con amor Se moriría La fe que tengo Corazón En el alma mía Sé que no puedo Continuar Solo sin ti Aquí está mezclando Salsa y más salsa DJ Blem DJ Gustavo Escudero Qué difícil es Cuando las cosas No van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa A mí también Porque hemos perdido La frescura Del amor Y el respeto Por los dos Discutiendo A cada instante Sin razón Qué difícil es Yo hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos Otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya Por un tiempo Sin decirme Que al momento Te vas a quitar La vida Si me voy Pero antes Déjame decirte Que te quiero Que tu amor Es la única cosa Que yo tengo Y me voy De tu lado Porque no quiero Perderlo Lo que tú y yo Necesitamos Solo es tiempo Tiempo Para poder curar Nuestras heridas Tiempo Para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo Para saber Si tú Me necesitas Tiempo Para saber Si me quieres O me olvidas Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tarde No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después Llegues a mi Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Soñé que estuve En San Pedro Como si ya hubiese estado allí Donde sentí Su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Sentí su amor Desde lejos De pronto me miró Y confesó Me dijo Me dijo Te amo Y con un beso Me lo confirmó Brisa de isla tropical Brisa de isla tropical Donde todo es natural Ahí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar A veces recuerdo Que fue una ilusión Me desveló pensando Tan solo en su amor Quisiera dormir Y otra vez regresar Y tener nuevamente Su amor Su amor Una noche de fiesta En un escenario Tu silueta aparece Entre la gente Yo cantando y mi voz Entre veces Pues juraba Que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo La fortaleza Que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más Volvería a fallar En mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí No vale nada Yo te juro Que mi vida Sin tu amor No funcionaba Gracias por estar Conmigo Gracias por esta oportunidad Hoy vuelves Hoy vuelves Hoy ya ves Como haces tantas veces Sin saber por qué Tan solo cuando sientes que Te falta amor Aquel que no encontraste En otro lecho Me pedirás perdón Igual que siempre Te arrepentirás Lo sé Y esperarás Que entre mis brazos Otra vez Olvide todo el daño Que me has hecho Y lo siento Porque sé Que estás tan sola Desesperada Desesperada Sin saber Qué hacer Y lo siento Porque veo Que no sabes Lo que quieres Y te has ido Hay mil veces Y mil veces Que vuelves Y lo siento Porque ahora Otro amor Hay en mi vida Que me quiere Y me respeta Que me ama Y no me humilla Y lo siento Tú fuiste Para mí Una obsesión La lucha Que agotó Todas mis fuerzas Tú fuiste El torbellino Que arrasó Dejando Dejando Tras de ti Dolor y pena Estaba ciego Y no podía ver En tu mundo Yo era solo Una pieza Yo veía Por tus ojos Yo vivía Enamorado Mi fanatito Mi fanatito Por ti Por mi Estructivo Infantil Yo te fui Entregando Todo Y por darte Vi mi alma Te di todo Por amor Y llegué A la conclusión Que te he dado Lo mejor De mí De mí Yo era para ti La diversión El loco que a tu lado Fue un payaso Y tú me alimentabas La ilusión Haciendo Haciendo Tu papel Bien Ensayado Quien sabe Cuanto Más Pude Caer Pero al fin Me levanté Me he despertado Y yo veía Por tus ojos Yo vivía Enamorado Fui fanático Por ti Por mi Estructivo Infantil Yo te fui Entregando Todo Y por darte Mi alma Te di todo Por amor Y llegué A la conclusión Que te he dado Lo mejor De mí Yo veía Por tus ojos Viví enamorado Yo veía Por tus ojos Yo vivía Enamorado Yo veía Por tus ojos Viví enamorado Tú fuiste Para mí Y una obsesión Yo veía Por tus ojos Viví enamorado A tu lado Fui un payaso Y tú me alimentabas La ilusión Yo veía Yo veía Por tus ojos Viví enamorado Pero al fin Me levanté He despertado Yo veía Por tus ojos Viví enamorado Por eso Yo te repito Que te he dado Lo mejor De mí Por tus ojos Yo te he dado Porque te he dado